¡Vamos a continuar con más música, maestro! ¡Vamos a continuar con más éxitos! ¡Cumbia! ¡Está duro! ¡Eso olvidar si no es tu destino! ¡Anda, vete! ¡Ya no quiero ser más el amigo! ¡Tú nos hiciste llorar como un niño! ¡Hoy te alejas y dejas heridas que no se darán! ¡Anda, vete! ¡Hoy día y día, día y día, día y día vivo! ¡Anda, vete! ¡Y la gente la noche volvía! ¡Cuando amigos de siempre hubo un posicionío! Hoy te arreglas y déjase y miras que no cerrará Anda ve, hoy mi noche y noche te abrigo Anda ve, gritando en la noche por día Cual camión de sin rumbo se guía Hoy te arreglas y déjase y miras que no cerrará Y ahora la chamba, ché, quince las flores Y ahora, vete a Barcelona con Periño Y en el total, vamos, te recuerdo Reggae de la cúpula, bueno de aquí feliz cumpleaños Ahora me casi para ti Si dejaste mi alma vacía Acabete, si olvidas y mueres de presión Acabete, ya no quiero ser más el amigo Tú me hiciste llorar con puchillo Hoy ya te arreglas y dejas heridas que no cerrará Acabete, olvidas y mi noche te abrigo Acabete, gritando en la noche por día Cual camión de sin rumbo se guía Hoy te arreglas y déjase y miras que no cerrará Acabete, olvidas y mi noche te abrigo Acabete, gritando en la noche por día Cuando avión de sin rumbo se guía Hoy te arreglas y dejas heridas que no cerrará Música Donde está corazón, te busco y no te encuentro Vuelve pronto, mi amor Vuelve pronto, mi amor Vuelve pronto, mi amor Que por ti no estoy Porque todo lo soy No juegues con mi amor Vuelve pronto, mi amor Que por ti no estoy Y si te voy a volver Esperando, mi amor Vuelve pronto, mi amor Que sin ti voy a morir Y si te voy a morir Esperando, mi amor Vuelve pronto, mi amor Que sin ti voy a morir Para la vaina grisina, 21 de las flores Caralla, vaina, se vienen los politos Se vienen los politos, vaina grisina Con cariño Ahí la gente de día nos acompaña 21 de las flores Rico Lure, charapita Se charapa, Rico Lure Con cariño Música Pasaron los días, pasaron los meses Pasaron mil años Lejos de tu amor Que por ti no estoy Enamorarnos Lo que dicen Enamorarnos No dijiste adiós No cuento a rencor Porque te voy a marchar No un día, pasaron los meses Pasaron los meses Pasaron mil años Lejos de tu amor Que por ti no estoy Enamorarnos No cuento a rencor 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 No te voy a llorar tu adiós, lejos de alcanza de mi No te voy a llorar tu adiós, lejos de alcanza de mi Sé que llorarás también, siempre recordar mi amor ¡Olololo! ¡Maestro! ¡Cinco! No te voy a llorar tu adiós, lejos de alcanza de mi Sé que llorarás también, siempre recordar mi amor No te voy a llorar tu adiós, lejos de alcanza de mi Sé que llorarás también, siempre recordar mi amor No te voy a llorar tu adiós, no te voy a llorar tu adiós, lejos de alcanza de mi ¡Esta tremenda perranita es la voz sensacional de mi compadre Imi Yanos! ¡Gracias! ¡Gracias!